Y tú, ¿te quieres morir de una fe? Eso sí, es llevar la batalla al enemigo 2B. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estás aquí, en Gotham. ¿Estoy soñando? No, no, no estás soñando. Este es Gotham. Quiero decir, sé que es Gotham, pero es extraña. Conozco Gotham, como me conozco a mí mismo. Conozco este callejón a la perfección. Pero, pero algo no está bien. Observa. Espera. Ya verás. Esa es... ¿Es acaso Selena Kyle? ¿Qué hace aquí? ¿Y qué trata de buscar en ese bar abandonado? Veo que al menos su gusto por los gatos no ha cambiado. Él es... No, no es cierto. Él es Joe Chill. Creí que había estado muerto durante años. Así es. Pero, él estuvo en el principio de todo esto. Y él tiene derecho a estar aquí, también en el final. Entonces, es cierto. Ese hombre era Joe Chill. Pero tenía razón. Él está muerto. Alfred, ¿qué hace Alfred ahí? Señorita Kyle, estará del lado izquierdo de la habitación. Y, por favor, coma algo. Hay pie ahí. ¿Le gustaría asegurarse de que en verdad está muerto? Eso no era lo que iba a decir, señorita. Siempre la estimó mucho. Una vez me dijo que si las cosas hubieran sido diferentes. Aunque ahora, claramente las cosas fueron muy diferentes. ¿Verdad, señorita Kyle? Pero ese... Soy... Soy yo. ¿Qué dices, muchacho? Que por 50 centavos... Podrás ser capaz de cuidar mi coche. Tal vez... Te vas. Te diré que... Tiraré una moneda. Lado limpio, cuidas mi auto y te doy un dólar. Lado rayado, te disparo. Y dejo tu cadáver pudrirse como una advertencia para que las personas dejen mi auto en paz. Vaya. Toma un billete. Cuida bien mi auto, mocoso. También por el otro lado está... No sé si lo notaste también, pero ahí viene tu querido comisionado Gordon. Junto con su hija Barbara. Vaya que tienes ciertos... Golpes del pasado, ¿no te parece? Parece que siempre que le preguntaban qué le pasó al cruzado encapotado, estaba listo para que dijera, justo lo que esperaría, está muerto. Pero al menos tienes la satisfacción que no esperaba que fuera hoy. Comisionado, señorita Gordon, los hemos puesto al frente y en el centro del pasillo. También está enigma. ¿Qué hace él aquí? Porque todos, absolutamente todos, con los que he tenido contacto antes, han venido a mi supuesto funeral. Está todo mal. No, no está mal. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque soy el Joker, obviamente. Pero... ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te mataría? Quiero mi auto después, ¿sabes? Toma 20 billetes. Ah... Chico... Soy el Joker. No mato personas al azar. Mato personas cuando es divertido. Pero... ¿Qué diversión puede tener el matarte? Es el callejón del crimen. Sí, de eso no hay duda. Pero no ha lucido así en 60 años. O más. Es una locura. ¿Por qué estamos aquí? De verdad que no comprendes esto aún. Y la verdad es que no puedo culparte. Hay muchas cosas que debes entender antes de poder avanzar al siguiente estado. De... ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Transición? Ah... Mi pequeña Harley. Sí, es difícil entender que esté muerto, ¿verdad? Pues bien. Yo no puedo creer que no muriera la primera vez que se vistió como un murciélago gigante y saltó de la azotea. Mira, ahí está el gordinflón de Oswald también. Señor Langström, en cualquier lado donde usted se sienta cómodo puede sentarse. Sí, soy Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne. Y el señor Bruce no está aquí. Me temo que el señor Wayne no podrá acompañarnos esta noche tampoco. ¿Por qué dijo eso? ¿Ese acaso es... ¿Es Dick? Se acabó. ¿Hay alguien aquí que quisiera decir algo sobre el difunto? Yo quiero. Hola, mi nombre es Elina Kyle. Fui Sadie Kellowski cuando niñe. Pero eso fue hace mucho. Conocí al difunto desde... Bueno, fue un par de años antes de lo del Pearl Harbor. Fue una de esas fechas. Quiero contarles la clase de hombre que era. Y cómo murió. Les contaré sobre eso. Nos conocimos poco después de que inicié mi... La profesión en la que me embarqué. Una joven chica sin familia ni posibilidades. Debe hacer lo mejor que tiene. Para así decirlo... Crear sus propias oportunidades. ¿Eh? Así que eres el gato. ¿Eh? Oh, no lo creo. Siempre caigo de pie. Te tengo. Pero eres... Eres hermoso. Mantuvimos nuestra relación en las azoteas y en las escaleras de incendios. Un coqueteo extraño. Un jugar al escondite, jugando al gato y al ratón. Y una noche cambió. Tal vez fue la luna. Y bien, ¿me llevarás a la policía? Catwoman. ¿Alguna vez has pensado en reformarte? ¿Qué? ¿Y perderme noches como estas? Hablo en serio. Cariño. Si me reformara, ya no me pondrías más atención. Supongamos que me detenga. Que me abra una tienda de mascotas. Me llamarías. Irías a cenar. Escucharías a George y a Gracie en la radio como las personas normales hacen. Eres lista. Ágil. Necesito un compañero. Podemos luchar contra esto juntos. Como las personas normales. No lo creo. Soy una criminal. Disfruto serlo tanto como tú lo haces. Yo no soy un criminal. Si quisieras apoyar la ley, serías un policía. No un hombre con una máscara en la azotea. Creo en la ley. Y en lo que es correcto. Eso no se cambia. ¿Podría parar? Podemos ser normales juntos. Ey, lindura. Ni siquiera sé tu verdadero nombre. Ha sido un año bisiesto. Cásate conmigo. No. Está bien, lo sé. Estás casado con la ciudad. Seguirás deteniendo a las malas personas y hacer cosas malas aunque eso te mate. Lo veo todo. Veo lo que ella describe. Pero... Nunca sucedió así. Solamente escúchala, ¿quieres? No quiero ser tu compañera. No de esa manera. Así que déjame hacerte una contrapropuesta. Y si limpio esta ciudad... ¿Luego qué? ¿Te quitarás la máscara? ¿Colgarás la capa? Eso no pasará. Me guste o no. Yo hago la diferencia. Mis padres también fueron asesinados. No estás solo. Fue una conjetura al azar. Y sabía que era cierta cuando la dije. Traté. Intenté arreglar las cosas en Gotham por un rato. Supongo que estaba motivada. Jake, eres un perfecto idiota. Ahora soy derecha. Y de una u otra forma vas a dejar Gotham. Los gatos comen naves, Oswald. Te irás de la ciudad y no regresarás, ¿entiendes? Eres un chulo. Quieres llevarme a una vida de vergüenza. Esto solo lo empeora, Clarence. Selena, déjalo ya. No puedes seguir administrando tu propia clase de justicia. Y tú si puedes. Estoy haciendo un mejor trabajo limpiando esta ciudad de lo que tú has hecho. No es así, Selena. Esto está mal. Porque soy de los malos. Supongo que el que me preocupe por ti no vale nada en tu mundo, ¿cierto? Pasó mucho tiempo antes de que lo viera de nuevo. Dejé de pelear contra el crimen. También dejé de ser una criminal. Abrí una tienda de mascotas de la que siempre hablaba. Razas persas, siamesas y burmés. Se los vendí a esas brujas ricachonas de sociedad. Encontré hogar para gatitos perdidos. Él continuó peleando contra el crimen a su manera. Me la pasaba leyendo los orituarios de la página principal, pero él también tenía nueve vidas. Muy pronto el chico salió un niño. Me preocupé. Pensé que yo no me importaba. Pensé que se había acabado. ¡Selena! ¿Tú? ¿Qué sucede? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién te hizo eso? Me... Me confié. El chico en el callejón. Sacó primero el arma. Creo... El arma se disparó. Recordé que estabas... Aquí. Ayúdame, Selena. ¿Dónde estoy? Has perdido mucha sangre. Demasiada. Demasiada sangre. Me tienes atado. Sí. Selena. Vine... Porque tú... Tú estabas cerca. Y confié en ti. ¿Por qué? No viniste aquí porque me amas. Y te dejaré morir porque te amo. Puedes llevarme a un hospital. Llamar a un doctor. No es demasiado... Tarde. Siempre fue demasiado tarde. Queda mucho por hacer. Aún... No puedo. Pensé que después todo iba a terminar. Pero no fue así. Vine aquí. Y eso es todo. Es muy familiar. Es muy familiar. Pero esa fue la muerte de Robin Hood. No la mía. No. Fue tu muerte. O al menos fue la muerte de Batman. Alfred. Ese es Alfred. ¿Me permiten? ¿Pudiera tomarme la libertad de importunarlos? Creo que tal vez debería hablar sobre el querido fallecido. Fui un actor. Cuando joven. En los últimos días de la compañía de teatro itinerante. ¿Lo disfrutaba? No, no lo disfrutaba en lo más mínimo. Amaba el maquillaje, el público, los disfraces, los aplausos. Y entonces mi padre me escribió para contarme que había sido diagnosticado con cáncer. Y que era tiempo de que regresara con mi familia. Era hora de que cuidara a los Wayne. Mi padre falleció cuando el tren llegó a la ciudad de Gotham. El Dr. Wayne era un buen hombre. Cuidó de mi padre hasta sus últimos días. No hubo más que pudiera hacer. Veía a la señora Wayne jugar con el pequeño Bruce. Me parecía que de existir la felicidad perfecta, esos dos la habían encontrado. Eran mi familia. Y estaba feliz con ellos. Aprendí a interpretar el rol de caballero de un caballero. Y entonces... Todo fue muy mal. Una noche en un callejón. El amo Bruce estuvo en shock por mucho tiempo. Casi no habló en meses. Y fue cuando... Se dedicó a algo. A perfeccionarse físicamente. Al... Aprendizaje. Los años volaron. Vino la primera vez que se vistió de vigilante enmascarado. Lo encontré caído y cosí sus heridas. Y entonces empezó... A disfrazarse de murciélago. Como inglés... Encuentro difícil identificar cuando la excentricidad termina y empieza la locura. El amo Bruce... Era excéntrico. No lo niego. Admito que no es normal vestirse como murciélago. Y luchar contra el crimen. Pero hacerlo lo hacía tan feliz... Como no lo había visto en mucho tiempo. El mal humor que inició... Cuando sus padres murieron... Se esfumó. Sonreía a veces. Y luego la sonrisa empezó a desvanecerse. Aún... Salía por las noches. A veces hallaba criminales a punto de cometer un crimen. Y los detenía. Pero generalmente... No podía. Se estaba alejando de mí. Se alejaba del mundo. Y el mal humor... Se lo llevaba de nuevo. ¿Hice lo correcto? Lo creía en su momento. Un viejo amigo del elenco de teatro pasaba por la ciudad. Y le pedí un favor. Necesito a alguien... Que lo mantenga intrigado, Eddie. El amo Bruce. Algo relacionado con el crimen. Pensé... En los acertijos en ese momento. Si estás dispuesto... Podría haber una paga... Perfecta para ti. Los acertijos fueron mi idea. El disfraz y el nombre... La sucha. El riddle. El amo Bruce... Fue un hombre nuevo. Y cuando el mal humor volvía... Podía llamar a mis amigos. Y eso ayudaba por un rato. Ayudaba. Pero no ayudaba lo suficiente. Lo que el amo Bruce necesitaba... Era un Muffy Dick para su AHA. Un Moriarty para su Holmes. Y así... Con mucho pesar... Hice... Lo que tenía que hacerse. Maquillaje blanco. Labial rojo. Traje... Púrpura. Peluca verde. Y no pasó nada. Hasta... Que... Sonreí. Esos fueron los días gloriosos. El amo Bruce salió de su caparazón. El juego continuó. Una o dos veces al mes era suficiente para interesarlo y mantenerlo vivo. Pero nada bueno dura para siempre. Y aún en su locura... Era un detectible admirable. Me llamó señor. Si Alfred. Esperaba que pudieras explicarme estas... Halloween. Señor. Pensaba ir a pedir dulces. O hacer algún truco. No tienes que mentir más. O.C. Chesterfield. Tu pingüino me dijo todo sobre tu juego. Es sobre el grupo de teatro. Sé demasiado. Y tú eras el Joker. Tú siempre fuiste el Joker. ¿Por qué, Alfred? Porque usted lo necesitaba, señor. Dices que todo ha sido mentira. Todo lo que he hecho. Todo una mentira. No todo, señor. No todo, señor. Si usted creía que peleaba contra el mal, entonces sí estaba peleando contra el mal. No. No. Batman. Todo eso. Ha sido solo un enorme broma, ¿no es así? Sí. Yo no lo diría así, señor. Pero tal vez sea mejor que terminara esto ahora. Alfred. No termina. Aunque nunca hubo un Batman. Yo aún soy Batman. Aún si todo el mal con el que peleé fue mentira. No tengo más elección que seguir peleando. Pero todas fueron mentiras, Amofrus. Para mí, tal vez. Pero qué tal si... En algún lado es real. Algún lugar donde la broma es mucho peor que esta. Y es para todos. No solo para mí. ¿Y ese Batman? ¿Crees que se rendiría? ¿Que se rendiría y moriría? No, señor. Ni siquiera creo que Batman pudiera rendirse y morir. ¿A dónde va, Amofrus? A patrullar a Fred. Mira. Dijiste que la encendieran. Porque está encendida la señal. Batman es necesario ahora. Por supuesto que sí. ¿Acaso es Riddle de nuevo? No hay ningún Riddle, Jim. Todo fue solamente una comedia. Es un comediante llamado Eddie Nash. Solía ser actor. Eddie. Sé sobre el juego, Eddie. Se acabó. Puedes parar ahora. No soy Eddie Nash. Eddie Nash se fue. Soy Riddle. Eddie. Dame el arma. Soy el maldito Riddle. No estoy loco. ¿Qué se viste de verde? Tiene un gran signo de interrogación en el pecho. Y está a punto de matar a Batman. Bájala ya, Eddie. Sí. Se llevaron a Eddie Nash al manicomio. El verdadero no a Arkham. Y traje al amo Bruce aquí. Eso es ridículo. ¿Sabes cuánto de esa historia es imposible? Alfred no pudo ser el Joker. Mira. Puedo ver a Joker sentado aquí. Puedo. Él no está ahí, ¿verdad? ¿Estoy muerto? Aún no. ¿Eres la muerte? No creo que la muerte sea una persona, Bruce. Entonces dime quién eres. ¿Qué está pasando en realidad? Eres el detective más grande del mundo, Bruce. ¿Por qué no lo averiguas?